No importa. Ya me la sé. Bueno, adelante. Adelante, pasen, pasen, están ustedes en su casa abierta al tiempo. Muchas gracias. Pues vamos comenzando con, este, es la fiesta. La fiesta de Yuri's Night. Es la fiesta donde celebramos la salida de la humanidad, de la cuna. Bueno, primero así como que solito. Según decía el señor Poste, ¿no? No podemos estar siempre en la cuna. La Tierra es la cuna de la humanidad, pero uno no vive siempre en la cuna, no nos vale. Entonces, quisimos darle una temática muy importante, que es la regulación de la ciencia aeroespacial. Y a nuestros amigos y colegas, Rolando hoy citan, de la UNAM y de la imagen de la ciencia. ¿Y cómo aparece el lema? Bueno, santos y buenos días, tengan sus conocimientos. Imagen en la ciencia, por lo que hubo una curiosidad. Los domingos a las 9 de la mañana, por la imagen, 9.5. La gente sana sí se levanta a una sancheta. Yo no. Yo pongo el espectador. Bueno, bienvenido. Y nos acompaña también Mario Arreola, de la Agencia Espacial Mexicana. El director de la investigación de la ciencia aeroespacial mexicana. Mario, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la Casa Abierta al Tiempo. Rolando, igualmente. Una vez más nos acompañas. Y bueno, los dejo con nuestros visitantes. Bueno, yo les traje una charla que tiene que ver con una bola de cosas que se me atropellaron en la cabeza. Por cosas importantes, recientes, que han sucedido en la UNAM. La divulgación de la ciencia a mí me parece que es un... Estamos en la economía del conocimiento desde el 94. No nos habían platicado, no se tomaba mucho en cuenta. Pero en fin, consiste en que el valor agregado a la competencia económica ya no son insumos, materias primas, ni siquiera herramientas. Son conocimientos. Ese es el valor agregado. Esa es la ganancia de las empresas que convierten a nivel internacional. No obstante, desde el 94 estar en el club de los países económicamente poderosos y estar en la economía del conocimiento, no hemos hecho un impulso social del conocimiento científico. Somos una sociedad tristemente basada en las supercherías, en las creencias, en el fanatismo, en las deidades, en los milagros. Y bueno, por otra parte, se ha sido un país con muchas dificultades. Y venir aquí a Zacatecas 94, me trajo a la memoria, Rafael Garbán, que fue un maravilloso, generoso, dirigente electricista de la tendencia democrática del Suteru, que cuando existía el Estado casi autoritario, compartido, casi único, y donde las cosas se resolvían, a ver, arreglan eso del 68. Lo arreglaban a balazos, como autoritario en general, porque los jóvenes de 68 decíamos que los mejores aliados de Díaz Otras eran nuestros papás. Y bueno, pues que don Rafael fue un tipo muy generoso, ya escuchamos el amanecer redoblando los tambores, y que también hizo desaparecer la tendencia democrática, pero ¿cómo? Porque no se trata de estarse enfrentando a golpes al Estado, somos derrotados, desaparece la tendencia democrática, no olviden, mente fría, corazón caliente. Me quedó gravadísimo. Hoy voy a ir ahí, aquí no las vivíamos en esa década de los 70. Y bueno, y ahora la divulgación de la ciencia de Blumenau cobró categoría de área académica. No se consideraba una actividad académica. Los que estaban en el área de investigación, institutos, investigadores físicos, químicos, biólogos, que tenían tiempo, se dedicaban a decirle al público lo que hacían, si tenían tiempo. Pero habemos un lugar en la UNAM, que es el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, hoy Dirección General de Comunicación de la Ciencia, Museo de la Ciencia, Subdiverso, Museo de la Luz, y no teníamos nicho académico. Bueno, pues, desde el lunes ya existe la Dirección Académica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y bueno, me invitó Raúl, que es un colega y amigo, un colega divulgador, amigo, un entusiasta, que tenemos que lograr que nuestra gente se afane por la ciencia y no se trata de que aprendan ni que sean físicos, sino que se sorprendan con el conocimiento científico. ¿Ya no voy? ¿Lo están grabando? Sí. Ah, porque si lo están grabando sí necesito el micrófono. ¿Pero cómo le cambio ya? Este, tenemos el micrófono. Ah, ok. Sí. Yo, igual que Raúl, soy fan de Carl Sagan, y como recordarán, Carl Sagan se la pasa caminando, paseando. Bueno, yo les hice una plática que tiene que ver, bueno, ¿y cómo es que salimos de aquí? Y además, no pensemos en que hay gente especial en hacer las cosas de la ciencia, ni que hace las proezas, ni que, o sea, somos gente común y corriente, ni tampoco que la ciencia surgió en algún país de Europa en el siglo XVII, así como hongos después de la lluvia. No hay tal, pero, y la astronomía es una cosa muy bonita, porque es la historia de nosotros, es la historia de los seres humanos, que se remonta, el vestigio más lejano que tenemos es 3 millones de años, ahí están nuestros ancestros comunes, a la última moda de entonces, chiquillos, medio raros, pero no tanto. Y eran una especie más en una naturaleza, no muy exótica, exactamente la misma que nosotros conocemos, con unos fenómenos, la luz, el día, las plantas, el agua, los rayos, la noche, ¿qué fue lo que nos permitió sobrevivir? Porque teníamos depredadores frente a las demás especies, por ejemplo, el dimetrodón, el más conocido, equivocadamente, como tigre, dientes de sable, porque no es tigre, tampoco es felino, curiosamente, tampoco lo es. Tienen unos colmillotes del tamaño de una bayoneta de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una masa muscular de media tonelada frente a nuestros 50 kilitos, nada que hacer. Y además, las demás especies, cachorros que son independientes de un día a una semana, tanto suficientes para caminar, correr, los nuestros, en un año, por lo menos, se tardan en caminar, ahora se quedan con nosotros hasta los 30 años. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que nos permitió entonces sobrevivir? ¿Qué tenemos? Correr, somos lentos. Cachorros, absolutamente dependientes de los adultos. Flaquitos. Cualquier gatito, cualquier perrito, corre más rápido que cualquier adulto. Entonces, ¿qué fue? Bueno, pues los retos de la evolución, los retos de la naturaleza, nos hicieron desarrollar la mejor de todas nuestras herramientas, de hecho, la única que realmente vale la pena, todas las demás son cachorros. Esta es la que vale la pena estar allá dentro. Y lo que nos permite hacer parte de esa evolución, no es excepcional de la especie, pero lo explota muy bien, encontrarle patrones a la naturaleza. Esa es nuestra capacidad, hallarle patrones a la naturaleza. Ahí ven algunos ejemplos de esos patrones. Pueden parecer nada, pueden parecer no tener significado alguno, pero para algunos de nosotros, cualquiera, si tiene algún significado, mira, ¿por qué tendrá esa forma? ¿Por qué es equidistante? Y gracias a encontrar esos patrones en la naturaleza, también encontramos patrones y comportamiento de aquellas especies de las que echábamos mano para alimentarnos, o para no solamente echarnos a correr del fuego, sino que es ese fenómeno que quema. No sabíamos que se usaba la palabra quemar, pero sí, ¡auch! Pero que podíamos agarrar la maderita por donde no estaba aquel fantasma brillante y eso no pasaba nada. Y seguramente algunos de los de allá arriba que no alcanzaron a correr, como algunos de nuestros colegas, tampoco les alcanzó el fuego. Y bueno, pues ya no lo tuvimos que cazar, ya está ahí muerto el bisonte, pero está todo chamuscado, sí, pero hace mucha hambre. Oye, sabe bien, está suavecita la carne, oye, qué bien se come, oye, pues vamos a guisarlos. O sea, no se crean que fueran grandes proezas los inventos y los descubrimientos, nada más fueron por acumulación. El asunto está en que otra de nuestras características es trasladarle a la siguiente generación esos patrones que descubrimos, esas conductas, esas panorámicas, el cielo nocturno, en fin, por eso nos es muy importante, es arte, no, en realidad era enseñanza, es ponerse frente un pizarrón y enseñarle a los que exigen cómo se hacen las cosas, cómo pueden cazar a los venados, cómo echarse a correr del fuego probablemente y esta herramienta fundamental que no tiene cualquier especie con este dedo opuesto nos permite agarrar cosas muy fuertes o darle la boca o arrancarle la lita a una mosca y otra gran proeza que hicimos era estar en el montón de cosas y puedo contar cosas pero quítale la cosa y quédate con el número magnífica proeza no pensamos mucho en ello porque nacemos y en la familia nos manda diciendo 1, 2, 3, 4, 5 y a ver quítale los dedos al 5 quítale los dedos de las manos y los dedos de los pies porque tiene tanto significado el 5, el 10, el 20 en todos los grupos humanos de todas las civilizaciones bueno pues porque era nuestra manera de abstraer las cantidades de aprender a contar una de las grandes proezas con grandes avances allá abajo a la derecha tenemos un iPad primitivo y también encontramos patrones en el cielo eso que vemos ahí cualquiera de nosotros todavía hasta la fecha es una nube no fue hasta 1932 o por ahí la década de los 30 del siglo XX que Hobl no es un conglomerado de estrellas mientras fueron nubes mebulosas lumbosas lumbosidades en fin y también encontramos patrones en el cielo nocturno también también aprendimos encontrar patrones al cielo nocturno pero en qué parte está observando todos los días varias generaciones inclusive pues aparece acá nos movemos del lugar que apareció por otro lado necesitamos referencias y entonces antes que la agricultura la civilización nació con la agricultura nació con la astronomía porque primero nos ubicamos en el espacio en el tiempo en el día en la noche en el sube el sol y ya luego llega un momento que casi no sube y luego vuelve a subir y ya está llegamos a sacrificar gente para que subiera el sol ya dice ya 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 no sube a ver quémate ahí para que vuelva a subir el sol no lo hubieran quemado y se hubieran dado cuenta que también subía entonces necesitamos referencias entonces en todas partes del planeta hay referencias no son marcianos no son campos de aterrizaje son referencias para ubicar los objetos en el cielo hasta haber podido desarrollar grandes civilizaciones y donde tanto la construcción como la organización social son patrones del cielo entonces pues es la del sol y el observatorio por supuesto aquel no es ningún monumento es un observatorio maya forma parte del logotipo del instituto de astronomía hoy tiene una cúpula antigua y tiene una cúpula moderna superpuestas y diseñadas las ciudades si ustedes se fijan la sombra ahí a la derecha arriba de Teotihuacán que es lo correcto Teotihuacán son perfectamente geométricas y paralelas a la estructura la sombra y la estructura son paralelas esto nos habla de haber construido eso es que Dios sabía de antemano en que posición va a estar el sol igual la de abajo a la izquierda de los mayas o el tahini entonces cualquiera de ellas ahora eso es la posición pero por qué se mueven ahí es donde torció la puerta y el rabo y lo sigo torciendo las explicaciones son de lo más exóticas muy primitivas todas a mí me parece que todas son bastante elementales y fantásticas o un jinete con una carroza romana baja largo al sol por eso va a ocurrir en el día o nosotros somos piezas del arbitrio de las deidades ¿por qué me pasó esto? no pues porque me agarró Hera y me cambió de lugar no porque yo haya tenido voluntad y pues ahí es donde no estaba bien el asunto entonces de esa nube pues hemos tenido explicaciones de que es una serpiente emplumada para unos con el nombre de Quetzalcóa también serpiente emplumada para otros a la derecha cupulcana pero para unas tribus africanas pues es el espinazo de un toro de un güey para los cristianos primeros cristianos pues era el camino de Santiago que nos llevaba a Finisterre desde Francia hasta Portugal y ahí se acababa la tierra y bueno el cuanto más bonito tal vez muy moderno para su entonces porque ya superaba Pellevisa que Quimás por los dramas y cosas inverosímiles pero eran unos dioses más simpáticos pues porque eran casi humanos entonces Zeus le puso el huerno a Hera Zeus era el poderoso le puso el huerno a Hera pero no por poderoso no iba a recibir el enojo de Hera entonces y además el muy cínico todavía le trae el producto de su desliz ni siquiera dejó la lángara con el niño sino se trajo al niño entonces y además se lo clava a Hera oye tú te encargas no que yo me voy a encargar del niño entonces pues no no lo quiero pero entonces sus sirvientes cuando ella se quedó dormida pues pobre chamaquito no había Carnation Clavel ni había Nan ni Nestlé entonces solamente la leche materna debe cero y al bebé le hace mucho daño pues cuando esté dormida Hera le ponemos al bebé ahí en el pecho y no si se dio cuenta a Hera que le pusieron el bebé ¡ay! le empuja al pobre Hércules y se derrama la leche y ahí nació la vía láctea ¡Gracias!